¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal Estamos en el mapa de chalet, parece ser que literalmente solo juego en el mapa de chalet ¿Y cuál era el otro mapa? Y en el mapa de café, literalmente, solo juego en esos dos mapas y aparte en defensa Así que nada, vamos a ver lo que podemos hacer amigos, vamos a poner esto aquí yo creo ¿no? Sí, yo creo que 100% vamos a poner esto aquí Eh, sí, vamos a poner esto aquí 100% Vamos a pillarnos los chalequitos de Rook, que ahora sé que sí, merecen la pena y bastante Y vamos a ver lo que podemos hacer, chavales Eh... ¿Nos cubrirá? No, ¿verdad? Ni de coña, de hecho Vale, mmm... Pues lo que voy a hacer va a ser... Es que no quiero que me maten de ahí, tío Eh, Rook, ¿can you move? Vale, eh... Sea cucaracha, diría que es español, ¿no? Mi coleoncio, pero... Es que no quiero que me maten de ahí, tío, es la putada, ¿sabes? A ver, ¿y si la pongo ahí, bro? ¿Y me suda toda la polla? Vaya puta mierda Había que probarlo, gente Yo que sé Un poco de fe por mi parte Mira, hay un tío ahí Ojo con eso Tío, quiero cambiarme a mira, ¿eh? Me quiero cambiar la mira rojo, de verdad Porque es que estoy sufriendo con la azul, ¿eh? A madre que me parió Vale, ¿a dónde podríamos colocar las otras azamish? Yo creo que... Es que... No sé, tío ¿Malo? ¿Malo? Te levantas tú, amigo, tranquilo ¿Vale? ¿Vale? Vamos a aguantar aquí, estamos bien Vamos a poner esto aquí No creo que se me complique un poco el temario ¿Vale? ¿Qué salvada le hemos hecho, eh? A mi colega ¿Vale? Y último que está en Biblia, ¿no? Vamos a aguantarla, amigos Estamos bien Voy a disparar para que no mire a Frost Pero... Pero vaya, que tampoco... Vale, pues nada Hay que ver cuidado por si rota para atrás, ¿eh? Que también puede ser ¿Puedes rotar para atrás? Eso no lo sabemos nosotros, ¿eh? Bueno, vamos a aguantar Estamos bien Son dos, al final Fíjate Bueno El tío ha entrado por baños Quiero decir Es que lo tenía complicado Si entraba por... Por... Por Biblio lo tenía bastante complicado Porque sabíamos dónde estaba Al cine y al cabo, ¿sabes? Así que bastante, ¿eh? Es que gente me gusta Vea, va Vamos a ver qué podemos hacer En defensa quién... Tipo, en defensa en bodega ¿A quién nos pillamos, tío? Porque yo creo que Azami Es bastante floja, ¿no? Gente, vamos a cambiarnos ya Mira, por favor Porque, de verdad Yo, con la azul Ya no quiero seguir jugando, tío Me parece una auténtica azotia Siempre para los shooters Para todos los shooters Me gusta jugar con... Con... Si me dan la posibilidad Con una mira roja, tío Siempre Me gusta muchísimo Porque destaca mucho Al final me he acostumbrado, la verdad Y... Y no sé Me he acostumbrado a jugar con eso Es una gilipollez Como una casa Porque es un puto color De una mira Al final te pones el que más te guste Y ya está Pero es que me siento mejor Con la mira roja, tío La verdad Con el puntito rojo Vale, vamos a abrir aquí Vamos a reforzar esto Maravilloso Vamos a reforzar Las dos paradas de mi izquierda también Esta de aquí Vale Vamos allá Y vamos a ver Qué podemos hacer Amigos Ya sabéis que un like Y una suscripción Se agradece muchísimo Muchas gracias a todos Pro de apoyo Habría que reforzar Las trampillas también ¿No? ¿O qué? Habría que reforzar también Las trampillas No estaría mal La verdad Creo que va en lesión Así que hasta en derais Pero le vamos a jugar Un poco a resurs En garaje, ¿no? La cosa es que tenga Un dron o algo ya Ahí puesto, tío Y me jodo Vale, vamos a quedarnos Por aquí, ¿vale? No vamos a entrar a garaje Porque pueden tener un dron Y me pueden joder Pero me quiero quedar Por esta zona, ¿vale? Un poquito Aguantar un poco A ver cómo está el de Mario Vamos allá Vale Vamos a ver Si pusieran por aquí O yo que sé Qué van a hacer Vale, han responeado Sobre todo por esto, ¿no? Vale A ver Por si cuela, ¿sabes? ¿Te imaginas? Hubiese estado guapo, tío Hubiese estado guapo Pero no Bueno, han responeado Todo por esto Así que ojo con azul ¿Por qué ha tapado azul, tío? No tiene sentido No me gusta un pelo eso Voy a defender Porque van a tomar No play castle, please Le dicen Es que A ver, tengo un tío conmigo Oh, me han visto Mala Vámonos de aquí Vamos a traer un tío Por aquí Están droneando todo Van a pushar para azul Es que es pushing blue Oh, tenemos también Otro piedra No me gusta nada esta poche Me quiero ir de aquí Vamos a hacerles perder el tiempo, ¿vale? Vamos a aguantar Y ya está Está bien Que en este caso No mueran los de mi equipo Tienen que aguantar en punto Yo mientras Les toco los cojones Por aquí Mala Mala Ojo principal Increíble, tío Literalmente Me voy a quedar en la rotación Y el pavo no me mata A ver Cómo ha picado Va Vaya Nefasto, ¿sabes? La madre que me parió, tío Me voy a quedar en la rotación Y he tenido un timing de mierda Les gusta dronear a estos Es increíble Siempre hay un tío Droneando, tío Dando el por saco, tío Bueno, mala suerte, la verdad Me tendría que haber quedado en la rotación Aguantando el ángulo Lo que pasa es que Como me ha visto el drone Por eso he querido cambiar de ángulo Pero el tío Por cómo me ha piqueado Literalmente como un puto botardo Me lo he cargado muy fácilmente La verdad Pero bueno Se nota aparte Que no están en equipo Se nota aparte Que no están en equipo Simplemente Pues eso Dronean Porque son unos trajers de mierda Y ya está Pero Pero ya te digo yo Que si estuviese en equipo Ese tío me hubiese piqueado Apuntando 100% Quiero decir Es que ni siquiera me ha apuntado ¿Sabes? Me podría haber quedado 100% En la rotación Y me lo he cargado muy fácilmente ¿No? Pero bueno Igualmente, bueno Es Nastray ¿No? Quiero decir La hemos perdido Porque literalmente Han empezado a morir La gente de punto La verdad Pero Hemos hecho tiempo No nos han matado a nosotros Nos estaban cortando Todo el rato Bueno Es lo que tiene ¿No? Nastray La verdad Es lo que hay También te digo No les hemos ayudado Los rammers A la gente que está Defendiendo esta zona Entonces se los han comido Y ya está ¿No? Pero O eso creo ¿No? Supongo que no habrán piqueado Ni nada ¿No? Si no Obviamente sería fallo suyo ¿No? Pero Al final Al final yo que sé Yo creo que se los han comido Ya está ¿No? Bueno Supongo que van a ir A reforzar trampillas Perfecto Vamos a pillar los chalecos De roca Amigos Si os dais cuenta Literalmente Todos se han pusiado Por atrás Quiero decir La Ivana Ha abierto el bridge Y literalmente Se han ido todos Por atrás Tío Que locura Bueno Y por cierto Los hassles Nefastos La madre que me he parido Literalmente La zona Una de las zonas Más importantes Literalmente Para defender Esto de aquí Lo chapa entero Y le suda Toda la polla ¿Sabes? Vale Vamos a entrar aquí A ver si podemos Llevarnos a alguien Rápido como antes A ver si pusean Esto de primeras Porque antes No han puseado esto Antes se han ido Directamente Para abrir el bridge ¿No? Mala Pues parece que van a Eh Vale Nos vamos Nos hemos llevado Una kill Está perfecto Vale Están puseando Por atrás Ahí tenemos Uno más Por atrás Vale Vamos a aguantar A este tío de atrás Y ya está Chula Es puse mi gente Vale Vamos a aguantar Este ángulo Vale Tenemos uno del bridge Otro aquí A mi mano izquierda Vale Tenemos otro más El bridge Mala No Literalmente No me ha ayudado En ningún momento Mi compañero Es increíble Va a perder esto No me lo puedo creer Que lo va a perder La madre que me parió Bueno bueno Menos mal que lo hemos ganado Porque es que la madre Que me puto parió Literalmente El tío este jugando Como el mayor puse De mi puta vida Qué mala suerte Igualmente también os digo Hemos tenido suerte De que el sledge Hemos tenido buen timing No buena suerte Sino buen timing De que el sledge Justo cuando literalmente He ido a la columna Matar al Aleix El sledge No estaba en el bridge Mirándome Si no Obviamente estábamos muertos Ahí ¿No? Pero bueno Nos ha salido bastante Bastante bien Aunque me estaba mirando Un drone Me he comido a la Aleix Y me lo he podido cargar Así que muy buena ronda La verdad Y nada Vamos a ver Qué tal No me esperaba para nada Que tuviese la Iban arriba Todavía Y eso Así que yo qué sé No sé cómo le he fallado Tanto También os digo Al tío que ha entrado Por el bridge Ha sido como una Puta locura Que le fallase tanto Pero bueno Al final hemos ganado Que lo importante ¿No? Me gustaría pillarme Me lo voy a pillar ahora Y vamos a ver Lo que podemos hacer 2-1 amigo No está mal La verdad No está del todo mal Vamos a ver Si podemos En este caso Meter esta tercera ronda Que sería súper importante Y Y vamos a ver Qué tal ¿No? A ver Vamos a ver primero Dónde están Yo creo que van a ir arriba ¿No? 100% A ver Pues parece que no Bueno Sí, sí, sí Están aquí Vale, perfecto Vamos a pillarnos un Vamos a pillarnos un Ace O una Ivana ¿Qué nos pillamos? Me voy a pillar una Ivana Va Me voy a pillar una Ivana ¿Por qué no? Y me la voy a pillar Con empuñadora vertical No me apetece Que se me vaya mucho el arma La verdad Así que vamos a pillarnos Una empuñadora vertical Hay que llevar cuidado Y que no os maten Vamos a intentar abrir La zona de impresora Que va a estar difícil También os digo Si hay una persona Jugando en biblio Pues lo vamos a tener Bastante jugando Yo no Para abrir Eso como tal Pero bueno Vamos a abrir Esto de aquí Bueno Van a pushear esto Porque si no pushean eso Hay que abrir esto Exacto Para meter un poco de presión Vale Ok Vámonos de aquí Hay que llevar cuidado Con las ventanas estas Mala También con esta ventana Aquí y demás Pero bueno Me la estoy jugando mucho Literalmente No debería estar haciendo esto Pero Yo que sé La cámara de esta Está rota ¿Verdad? Sí Vale Ok Pues vamos a La cámara de esta Está rota de aquí también ¿Dónde está la cámara? Y la cámara de default ¿Dónde está? No me acuerdo Donde estaba No me acuerdo Donde está La puta cámara de default Un chupo Que la habrán roto Yo que sé Vale bueno Vamos a ver ¿Qué pasa? Esto está Sin abrir Maravilloso Tenemos una persona En biblio Yo creo Vale Lo tenemos al fondo Del bridge En el conector Mejor dicho Vale a ver Esto está muy jodido Esto está bastante jodido Justo me ha abierto De la puta ventana Ole Es increíble Tío Justo nos ha abierto De la puta ventana Ole Pues veremos a ver Si esto todavía Se nos complica En ataque Amigos Porque esto Vamos Tiene toda la pinta De que en ataque Parece que se nos va A complicar bastante Porque esta gente Bueno No sé si tendrá Mucha idea de atacar Pero bueno Yo que sé Tío Crucemos los dedos Para intentar cerrar La partida Aunque esto ya va a ser El 2-2 Y realmente Pues eso ¿Qué diferencia Tío Siempre es muchísimo Más fácil De verdad La gente Obviamente Sabe muchísimo Más defender Que atacar Atacar es como Se le complica muchísimo Más A la hora de tomar La decisión De que hacer En cada momento No sé Se le dificulta Muchísima la peña ¿Sabes? Pero bueno Es farda Tío Madre mía ¿Qué nivel Es este chico Tío? Es que me gustaría Saber No sé Tío Tiene un tío Ahí pegado Yo creo Ah no Está al fondo Fíjate Es que sí No sé La verdad Pero bueno Esta es ronda SF obviamente ¿No? XD Vamos a pasar directamente Con la ronda Amigos Y vamos a ver Qué podemos hacer Vale Vamos al lío Gente La verdad No sé Ni dónde están Sinceramente Supongo que estará abajo ¿No? Así que Podríamos pushar Para atrás Perfectamente Yo creo Que lo primero Que todo va a ser Abrir Esto de aquí ¿Vale? Por si Van a cortar O hacer algo Ok Vamos a aguantar Un poco aquí ¿Vale? Por si acaso Bueno No creo que suba nadie Por las escaleras ¿Verdad? Yo creo que no Vale Si este tío entra A lo mejor Entra yo también Me la pena Vale Ah que no están aquí Tío Increíble Vale Pues hay que llevar Cuidado con arriba Exacto La madre que me parido Que susto Me ha pegado ¿Y esto por qué Está así tío? Hermano No entiendo No entiendo La defensa Que ha hecho esta gente Tío Dame un segundo Bro Vale Lo tenemos detrás De esto Hay que Hay que Ir por otro lado ¿Vale? Bueno Vamos a ir por Vamos a ir por Picasso Gente Mientras este tío Pushe a esto Malo ¿Dónde está la cámara? Oh maravilloso Buah Qué cojones Último lo tengo en cocina Yo creo Es un A Es un A Me ha parecido Escucharlo Nada tío Es un A I think Me ha visto el arma 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 Lo matas Lo matas ¿No? Ha quedado expuesto Pues de milagro De milagro De milagro Que he hecho Prefer Y no me ha dotado Por eso Porque he hecho Puto prefer Y ya está ¿Sabes? Pero Oh no Lo he visto Y he tenido más reflejos Que él Ni prefer Ni mierdas La verdad He tenido más reflejos Que él Y me lo he cargado Pero vaya De milagro No sé cómo hemos ganado Esto Pero de milagro Lo hemos sacado Así que nada Vamos directamente A meto con la ronda Amigos Yo que sé Vale vamos allá Amigos Sigan abajo Es que de verdad No entiendo la defensa Que han hecho antes Han ido como a cocina Pero han como hecho Una defensa random En bar Que luego No había nadie Y no sé La verdad Habían dos tíos arriba No sé No tenía mucho sentido La verdad Vale vamos a ver Cómo está esto Tenemos un tío aquí arriba ¿No? Maravilloso Vamos a ver Vale Uy tengo otro aquí Escucha Vamos a ver Si podemos entrar Vamos a ver Si podemos entrar Tenemos aquí al bandit Vamos a Vamos a dronearle Al bandit este Vale Muerto Voy a pusear Vale Ay Que briser más malo Tío Vamos a ver Vamos a ver Es que dos ahí tío Es que los otros dos ¿Qué hacen loco? Es que los otros dos No están haciendo nada tío Mientras nosotros Estamos intentando plantar Es que no puedo mirar A todas las posiciones gente Es que tenía que mirar A A closet Tenía que mirar Tenía que mirar a azul Y tenía que mirar a rotación Eran tres sitios Para una persona tío Joder macho ¿Y ahora qué pretendes tío? Ahora la pregunta es ¿Qué pretendes tío? Sin de fuser Y sin nada El tío este sigue aquí arriba No entiendo el porqué Claro Es que esto lo tendrías Que haber hecho antes Es que me cago en tu puta madre tío Eres fuser hermano El tío este está en cocina Joder tío Manera de dropear las rondas tío Por la putísima cara loco De verdad Es increíble La cosa es Amigos Si metemos a esta ronda Podemos ganar la partida Si no A ver Es que realmente va a ser 50-50 ¿No? Porque lo más probable Es que la de defensa La daremos Pero claro Esta es la realmente difícil ¿No? Vamos a ver dónde está Aquí están arriba ¿No? Sí Pero tengo un tío aquí cerca Lo tengo arriba ¿No? Vale Eso sí es la trampilla Madre de Dios No Aquí se ve tío Ay qué pena El tío me está aguantando ya tío Me está aguantando ángulo ya Nada son muy malos los del otro equipo Lo que pasa es que nosotros somos peores Y ya está No hay más Es lo que hay amigos Y Es lo que tiene ¿No? Es farda tío Es farda tío La melusi no se ha enterado La melusi no se ha enterado Ni de dónde le venían Tío La pobre tío Qué barbaridad Joder macho Es increíble Bueno pues nada amigos Esta ronda yo creo que la vamos a perder también Porque esta gente tiene menos iniciativa Que un abuelo mayor De De 25 años Así que esta ronda la vamos a perder también Vamos a pasar directamente con la Con la siguiente Que es la importante Que es la de defensa Y ya está chavales Porque esto Al final Va a consistir En que en este caso Los defensores Le peguen todo el puto rato Y si la tenemos que ganar Es por eso Si no Ni siquiera va a entrar esta tía Ya te lo Ya te lo digo yo El por lo menos sabe que el tío Lo tiene a su derecha Y literalmente Se ha ido ya Bueno pues entonces Está perdida 100% Gente Vamos directamente con la siguiente ronda Vale vamos allá amigos Vea va 3-4 Vamos a ver si por lo menos podemos meter la ronda esta de defensa Y yo que sé ¿Sabes? Vamos al lío Por si cuela ¿Sabes? Ok Ah están para arriba Por el techo Vamos a aguantar aquí Si no Por las esquinas no me van a ir Malo Ojo Cuídate como lo he escuchado ¿Qué se ha hecho? ¿Una triple con el C4 el tío este? Y le suda toda la polla ¿Qué se ha hecho? ¿Una triple con el C4 le suda toda la polla? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Qué cojones tú? ¿Se ha hecho una triple con el C4? ¿De verdad? Hostia puta tío Que locura hermano Joder Que random Madre de juego ¿Qué estamos en defensa? Bueno ataque Buah Que barbaridad Están en cocina amigos Buah Si es que lo llevas a ver Me pongo un fuce tío Bueno en verdad lo tenemos En verdad lo tenemos Pero bueno A ver yo creo que lo mejor va a ser Pues eso Lo que está haciendo el Sledge No pusear por la zona de abajo Y ya está yo creo Intentar pillar a alguien desprevenido ¿Sabes? Y llevarnos una kill ahí rápida No me ha dado el tío El tío milagro Eh Podríamos abrir la trampella E intentar pillar a alguien ¿No? Vale Tengo un tío A mi izquierda De abajo de abajo esto No me voy a peguear Tengo literalmente un tío En la puta ¿Qué está en la mesa? ¿Qué está en la mesa? Literalmente hay uno En la puta mesa Es behind the table ¿Lo ha matado o no? Vale 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 Aguante Ya está Bro Bueno Vale Sí Vale Y el último tío Es el principal Bueno Eh Pues GG Amigos No sé cómo hemos ganado esto Pero la cuestión es que lo hemos ganado Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Like, sugerición, se agradece Y nos vemos En la próxima ¡Chacho! ¡Adiós! Bueno 11 kills y 11 kills ¡Haya locura! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!